Fecha 14 de la Liga MX Pumas empata contra Santos Marcador Un gol contra uno es un golazo por parte de Daniel Elachita Ludueña Esta es la versión del jugador de Pumas Luis Fuentes El compromiso que hay entre todos En todos nosotros, las personas que entran de inicio Los que entran de cambio también entran a Aportar y a dar Su granito de arena dentro de la cancha Cada vez se va Habiendo un mejor funcionamiento en todas las líneas Y como mencionas fue un golazo Que nos ayudó bastante Para rescatar ese punto en una cancha Que todos lo saben que es muy complicada Nosotros hicimos nuestro partido Y aparte con uno menos es complicado Entonces creo que fue un buen punto Que nos trajimos a casa Nos hubiera gustado traer los tres puntos Pero así es el fútbol y tenemos que levantar la cara Y pensar en el partido que viene En un juegazo, el América Pierde contra Querétaro Marcador De tres goles contra dos Expulsan de los gallos a Ricardo Osorio No aprovecha esa circunstancia El equipo de América cuando mejor jugaba al fútbol Y en un contraataque Es sorprendido por Zambeso Jugador del equipo de los gallos En la capital Cruz Azul Golea tres por uno Al equipo de Monarcas Morelia Le pasa lo mismo al equipo de La Máquina Ganaba un gol contra cero Se va a la maca Maneja el partido Y le empatan el encuentro En la primera mitad Y en la segunda etapa Ingresa Cristian Echaco Jiménez Y con arremetidas importantes Triunfa el equipo El equipo cementero Marcador De tres goles contra uno Golazos por parte de Mariano Babone En Guadalajara Atras supera Al equipo de Puebla Y el Guadalajara sigue sin ganar Víctor González Gracias César Movidita la semana Allá en la capital de la República Mexicana Porque además van las chivas Pero mientras tanto Guadalajara no pudo ganar En la presentación De José Manuel El Chepo de la Torre Los rojinegros en lo suyo Son segundo de la general Con un sabor dulce Porque la mitad de semana Nos dieron un golpe duro Así que Estamos ahí ya cada vez más cerca De uno de los objetivos Que nos propusimos No nos gusta el empate No nos gusta Por muchas circunstancias Primero porque estamos en casa Y la casa hay que hacerla valer Vámonos hasta Pachuca Donde el equipo del Profe Mesa Está en zona de calificación Los leones le sacaron el puntito El fin de semana En la visita a la Bella y Rosa Muchas gracias Víctor González Y estamos en el Estadio Hidalgo Lugar donde el equipo de Pachuca Y los leones negros de la UDG Empatan a cero goles Un equipo dirigido por Luis Alfonso Sosa Que se plantó bien defensivamente En este terreno de juego Complicándole las cosas Al equipo dirigido por Enrique Mesa Enríquez Un partido aburrido Cero por cero El equipo de Pachuca Después de 14 fechas Suma ya 21 puntos Está en zona de calificación Y en la fecha número 15 Estará visitando al equipo De la Franja del Puebla Donde tendrá que mostrar Mucha mejoría Para meterse Entre los primeros ocho De la tabla general Y aspirar A la liguilla del fútbol Mexicano Cero por cero El Pachuca Y leones negros Y nosotros nos vamos A Morelia Michoacán Con mi compañero Guillermo Portillo Con esos monarcas Morelia Que han tenido una campaña Verdaderamente Desastrosa Te saludo Memo Gracias Rigo Que gusto saludarte Pues la verdad es que Quisiéramos comenzar Cada semana Esta participación Con algo distinto Y no con el discurso Que durante jornada Tras jornada Nos ha acompañado Para hablar de monarcas Morelia Nuevamente el equipo Dirigido por el profe José Guadalupe Cruz Volvió a perder En el campeonato mexicano Ahora de visita Allá en el estadio azul Ante la máquina Tres goles por uno Anotaciones de Pavone Después empata Carlos Guzmán Con un buen Con un buen gol Disparo potente De Cristian El Chaco Jiménez Y cerró la cuenta De nueva cuenta Mariano Pavone Para el 3 a 1 final Con el que monarcas Morelia se queda Anclado Ancladísimo En el último lugar De la tabla general Con 7 puntos Solamente por debajo De las chivas relladas Del Guadalajara Que con 11 Están como penúltimos El equipo michoacano Tendrá un cierre Muy muy complicado Ahora recibirán En la cancha Del estadio Morelos Al Monterrey Visita al Querétaro Y cierra de nueva cuenta En casa Pero ante las chivas relladas Del Guadalajara El panorama El futuro inmediato No se ve muy halagador Para este equipo Que dentro de sus últimos objetivos Está no terminar Como último De la tabla general Pero eso Se ve muy difícil Hasta aquí el reporte Hasta aquí el recuento De lo que ha sido Esta jornada número 14 En el campeonato mexicano Muchas gracias